Saludamos a Gustavo Vera, titular de la Alameda en la mañana de Jaque Mate aquí en Rock and Pop. Gustavo, ¿cómo le va? Facundo Pastor, aquí en Rock and Pop. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Facundo? Buen día. Bien, comando usted. Reapareció Jaime Stius, un hombre que usted denunció en más de una oportunidad y donde está esperando que efectivamente confirmen si puede ser o no querellante. ¿Qué le generaron las declaraciones del ex-SAR de la inteligencia argentina? Bueno, en primer lugar, estaba presente, estuvo presente todos estos meses y sigue muy presente, digamos, operando detrás del escenario del aparato de la CIDE. De hecho, están todos sus hombros, Richard, Galega, Javier Fernández, la propia Mario Alani, tuvo una relación bastante estrecha con Stiuso, por lo tanto, él mismo lo dice en el reportaje, nunca se deja de ser espía, digamos. Es una especie de mensaje críptico donde nos está diciendo que están funcionando. Claro. ¿Usted está convencido que Stiuso sigue operando en las sombras, digamos? Pero no te quepa la menor duda y además con la protección de garantía de impunidad que el gobierno le está ofreciendo a través de algunas operaciones judiciales bochornosas en las cuales se hace forum shopping para favorecerlo. Mirá, hoy al mediodía tengo que ir a una audiencia, a la Cámara Federal, por el tema Stiuso justamente, a eso a las 12 del mediodía, porque la causa que nosotros le hicimos por el enriquecimiento ilícito que llevaba adelante el juez Casanelo, sorpresivamente la Cámara a fin de año se la saca a Casanelo con el argumento ridículo de que se había excedido en la requisitoria de la Oficina Anticorrupción. Bueno, después la causa pasa a Bonadio, como a los abogados de Stiuso no les gusta los recursos, lo sacan, después a estos Cacanicovas tampoco les gustan, lo sacan, lo sacan siempre con el apoyo de Fara, Fraile, Balletero, la Cámara Federal, hasta que finalmente llega Martínez de Giorgi. Primera medida que toma Martínez de Giorgi, dejar sin efecto el embargo sobre los bienes de Stiuso, que ya estaba dictado por Casanelo porque no podía acreditar con sus salarios, sus ingresos, la cantidad de empresas que tenía. Y la segunda medida que toma de Giorgi es, o sea, deja sin efecto el embargo y saca a la Alameda como creyente. Yo precisamente la audiencia es porque nosotros apelamos esta sentencia bochornosa de la Cámara. Ahora, Gustavo, ¿usted de qué lo acusa Stiuso? Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, que todos esos fondos fueron hechos con fondos reservados, que se han robado, en una palabra, y aparte aprovechando el lugar, digamos, estratégico que tenía la función pública, a través de puertos, aeropuertos y aduanas, y a través de algunas actividades particulares, el facilitamiento y acumulación de dinero mediante actividades vinculadas al crimen organizado. Sí, estamos conversando, recordemos a la gente, estamos conversando con Gustavo Vera, titular de la Alameda y legislador. Yo le quiero preguntar de algo que siempre se habló por lo bajo, pero quiero ver si en esta mañana podemos profundizarlo. ¿Estiuso así inteligencia sobre Bergoglio antes de que Bergoglio sea el Papa Francisco? Sí, efectivamente, efectivamente la mandó a hacer a través de Massino, que es solteriego, y por orden de Néstor Kirchner, y lo que dice Stiuso en La Nación, de que existía una inteligencia paralela para el espionaje interno, es mentira, era él, inteligencia paralela para el espionaje interno, y era todo lo de la CIDE, digamos, no había ninguna CIDE paralela, digamos. Y en todo caso, si fuera cierto lo que dice Stiuso, ahí está autoconfesándose un, digamos, un delito grave, porque se trata de encubrimiento y de encubrimiento de la función pública. Imagínate que él estuvo en una función tan importante, en la CIDE, y sabía de un servicio de inteligencia paralela para el espionaje interno, que violaba la ley de inteligencia y que era una especie de aparato paraestatal, bueno, evidentemente hubo un encubrimiento en cumplimiento de las funciones, de los rebeldes de funciones de la pública. Claro, claro. Por otra parte, otro detalle no menor también en el reportaje, es que él dice que vive ahora de las empresas, de una empresa que él armó en el 97. Sí. Se trata de construcciones y tecnología, una empresa que hizo con el análisis Germán Cartilla, antes se había hecho American Tate en el año 94, sujetivamente un mes antes de la voladura a la AMIA, el 18 de junio de 94, cuando sale en Valentín Oficial. Digo sujetivamente porque el Chiuso se ha encargado de armar todo tipo de fábulas alrededor de la AMIA, nunca ayudó a aclarar la verdad y no oscurecerla cada vez más al servicio al fin de propaganda geostratégica. Claro. Pero usted dice, discúlpeme Gustavo, usted dice que el actual gobierno, o que existe algún tipo de lazo entre el actual gobierno y Estiuso. Sí, pleno, absolutamente. Pero ¿en qué se ampara, Gustavo, para decir esto? En que me amparo en todos los personajes que en este momento están teniendo peso fuerte dentro del AFI. Richard, Javier Fernández, Galea. Galea, acordate, era el director de finanzas de la época de la Alianza. Vuelve ahora nuevamente a ser director de finanzas. Richard fue el abogado de todos los que ahora están acusados por casos serios de corrupción del gobierno anterior. Era operador de todos los servicios, Javier Fernández lo mismo. Eran los operadores predirectos que articulaban con el señor Germán Estuzo. Y lo mismo Magdalena, que cuando estuvo en el Congreso, digamos, en la Comisión Bicameral, lejos de controlar a los organismos de inteligencia, lo que hacía era cubrirlo permanentemente y hasta justificarlo. Gustavo, le agradecemos muchísimo el contacto de esta mañana aquí en Jaquemata, en Rock and Pop. Como siempre, muy claro. Gracias. No, por favor, por favor. Hasta luego. Gustavo Vera, el titular de la Alameda. Ustedes lo conocen, muchos lo identifican, lo señalan como el amigo del Papa. Estuzo sigue operando en las sombras. De hecho, Vera está aguardando que le confirmen si puede ser creyente en la causa donde Estuzo está siendo acusado de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. Estuzo le hacía inteligencia a Bergoglio por orden de Néstor Kirchner, acaba de decir aquí en Jaquemate. Estuzo dice que vive en una empresa, de una empresa, por Dios, existe una relación entre Estuzo y el gobierno de Mauricio Macri. Acaba de denunciar en Jaquemate, en Rock and Pop, Gustavo Vera, titular de la Alameda.